Así se celebró el Festival de 5 de Mayo en la ciudad de Richmond. Nos vamos a colgar Carita y yo porque estamos muy al extremo. Un aplauso para la Asociación de Comerciantes de la Calle 23. Azteca 50 San Francisco agradece a toda la comunidad que asistió al evento y a sus patrocinadores. Gracias por ver el video.